Corazón, lates por ella, pero ella nada siente por ti. Corazón, ve con cuidado, me dicen que te abandonarán. Corazón, tú debes creerlo, ve y búscate un nuevo amor. No seas tonto ya, no la busques más, no le importa verte sufrir. Te voy a repetir, no te vuelvas loco, escúchame, te vuelvo a decir. Corazón, ella no te quiere, no tiene caso, no ruegues más. Te vuelvo a repetir, tú debes creerme, ve y búscate un nuevo amor. No seas tonto ya, no la busques más, no le importa verte sufrir. Pero mi corazón, no quiere escuchar, y ya no te quiere, cuidado al andar, cuidado al andar. Oh, 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 oh. Ten mucho cuidado, porque vas a sufrir. Cuidado al andar, oh, 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 oh. ¿Por qué vas a sufrir? Gracias por ver el video